Muy buenas tardes amigos aficionados al automovilismo, desde el majestuoso autódromo hermanos Rodríguez tenemos el gusto de estar hoy con el piloto Luis Calvillo, si me hace favor de presentarte Hola amigos, soy Luis Calvillo, el piloto del vehículo número 4 de la Superturismo 2 Lite es un orgullo para mí estar con el equipo de Morgado Racing en este momento yo pertenezco al equipo de grillos, mis patrocinadores son Soluciones Hospitalarias Integrales principalmente y Cronos, Electromédica Cronos, les doy las gracias a ellos por este gran apoyo y darme la oportunidad de estar en este evento tan importante para el automovilismo Aquí tenemos a un piloto que ha tenido muy buenas participaciones e inclusive premios ¿Qué premios has alcanzado Luis? Bueno, para ser una persona de 55 años que empecé a correr y en mi primera temporada haber ocupado el tercer lugar en mi categoría y el primer lugar como novato, la verdad, me siento sumamente afortunado el día de hoy estoy en cuarto lugar, pero la ilusión sigue vamos a alcanzar un pódium en cualquier momento de estos Pues ya lo están viendo ustedes amigos, tenemos aquí un primer lugar en novato no es cualquier cosa, todos aquí quienes han estado en el autónomo ven el grado de competitividad, sobre todo de esta categoría ¿Cómo has visto el autónomo el día de hoy Luis? Mira, la verdad, siento que la pista me acomodó, gracias a Dios y al equipo de Grillos Racing en realidad mi carro lo siento perfecto, yo creo que hoy vamos a poder agarrar un muy buen lugar y vamos a tirar el pódium, no voy por menos, pero si no, el corazón está puesto Perfecto, ¿qué sucede si nos cae lluvia como se espera el día de hoy Luis? Mira, le tengo terror a la lluvia, pero al mal paso darle prisa y si cae, trataremos de no sacar mucho el acelerador nada más, mucho cuidado porque este es un deporte que exige toda tu atención pero venimos a divertirnos, a ser felices, a disfrutar procuremos que si hay lluvia, que todos los pilotos pongamos mucho cuidado y nos respetemos en pista, seguramente después de esto todos vamos a ser campeones al terminar nuestra carrera Claro que sí, como lo dice Luis, en este tipo de eventos la velocidad es tremenda ustedes que son aficionados al automovilismo han visto como van los autos rueda con rueda e inclusive en la frenada de la recta, la primera, es una experiencia que se tiene que tener y una tranquilidad en agarrar esas curvas Sí, la frenada de la recta principal está fuerte pero volvemos a lo mismo aquí somos personas que venimos a divertirnos, a ser felices respetándonos, seguramente no va a haber ningún accidente Muy bien, pues aquí vemos tu auto que se está moviendo para que todos los aficionados aquí al automovilismo vengan y apoyen a Luis Calvillo el auto número 4 en Superturismo Lai 2 Muchas gracias y sobre todo para todos los padres muchas felicidades, estamos a punto de tener nuestra celebración Sí, y como dice mi vehículo Muy fácil, no sé si se puede mover la toma De Vesta, vamos a ser en este mundo todos los mejores padres Sí, querramos mucho a nuestros hijos y a nuestra familia Perfecto, pues amigos que nos ven fuera de la frontera de México Estados Unidos, Sudamérica, Argentina sobre todo que nos ven mucho en Chile pues unas palabras aquí de Luis Muchas gracias, amigos chilenos dentro de muy poco, tanto en Colombia, Ecuador y en Chile vamos a tener representación de nuestros patrocinadores y espero que también podamos meter vehículos para correr en esos países de Sudamérica Espero verlos muy pronto por allá Perfecto, pues entonces amigos pues aquí tienen a Luis Calvillo vengan aquí al autódromo y apoyen a Luis en su auto número 4 color azul, Superturismo Lai 2 Muchas gracias a todos y sobre todo a Morgado Reisi por este apoyo que nos da para salir un poquito del anonimato Gracias Hasta luego amigos, felicidades Gracias